Esta mañana, alumnos del nivel de preescolar de la zona 032 participaron en un intercambio de experiencias exitosas de aprendizaje entre escuelas y pares de esta misma zona. En entrevista, la profesora y supervisora de la zona escolar, Blanca Estela Maldonado Valencia, resaltó en primera instancia el esfuerzo y la dedicación de las maestras, pero sobre todo también del apoyo que han tenido de los padres de familia para con sus hijos. Explicó que este tipo de actividades es de suma importancia para los pequeños, ya que con ello estarían aprendiendo mucho mejor esas técnicas para desarrollar los conocimientos, tanto en el habla como en escritura. Esta actividad la promovió el profesor Gilberto Abarca Ojeda, él es nuestro jefe regional. Yo en mi zona acostumbro mucho a hacer este tipo de eventos porque es como nos los marcan en los consejos técnicos escolares, yo trabajo de esta manera. Hacemos el intercambio de experiencias exitosas para que las compañeras puedan intercambiar ideas, experiencias y todo eso y lo puedan aplicar en las aulas. Entonces al maestro Gilberto lo invitamos a un evento y le gustó y él dijo, bueno, yo también lo puedo hacer. Pidió autorización y lo hizo a nivel región. Ya participaron en Cihuatanejo, en Petatlán y ahorita nos tocó a nosotros. Están participando los niños de toda la zona, el municipio de Teccán de Galeano. Seis niños, estamos trabajando en el campo formativo pensamiento matemático, lenguaje y comunicación. Así es que está involucrada toda la zona, estamos también favoreciendo lo que es la convivencia. Estamos cumpliendo y viendo los resultados de un trabajo arduo de todo el año escolar, de todo el ciclo escolar y vemos con satisfacción que los niños realmente sí pueden, sí saben. El objetivo es hacer el intercambio de experiencias, que las compañeras que trabajan en las comunidades rurales hagan el intercambio con las que trabajan aquí en la ciudad y podamos intercambiar estrategias para tener estilos de enseñanza más apropiados de acuerdo a la reforma educativa. ¿Y obviamente los resultados en el aprovechamiento se ven de manera inmediata en los estudiantes? Pues fíjate que estamos sorprendidos. La verdad, nunca hemos hecho una especie como de concurso, no, porque los niños todos son ganadores, todos son triunfadores. Y tú sabes, Memo, que a veces hasta en los adultos nos intimidamos cuando vemos gente, ¿no? Sin embargo, los niños lo están haciendo muy bien y estamos viendo aquí el resultado de que sí se aplicó, sí se está aplicando. Estamos viendo el resultado en las aulas aquí y lo hicimos público. Fíjate que los padres de familia nos ha dado resultado trabajar también las actividades del programa El Cuespase. Hemos involucrado a los padres de familia en diferentes actividades y les hemos dado también reconocimientos y hemos dado mucha importancia a ellos para que también ellos se sientan queridos por nosotros y nosotras por ellos y nos puedan apoyar con los niños. Así es. Pues yo invito a todas las compañeras que no han hecho este intercambio de experiencias que lo hagan, que es muy bueno. También los padres de familia están viendo, están constatando que sí se aprenden el nivel preescolar, porque siempre suelen decir, es que en preescolar solo van a jugar, solo van a brincar, pero que vean ellos que en cada juego hay un conocimiento significativo en los niños. El evento tuvo como sede el Jardín de Niños Juan de Dios Arias de esta ciudad, donde los maestras, junto con los padres de familia, dieron cuenta de la importancia de participar de manera coordinada, lo que se refleja en la mejora en sus hijos en el aspecto académico. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández